En este vídeo vamos a ver cómo ha sido el rodaje del nuevo videoclip de Shakira, de su nueva canción La soltera. En este vídeo vamos a ver cómo ha sido el rodaje del nuevo video. En este vídeo vamos a ver cómo ha sido el rodaje del nuevo video. En este vídeo vamos a ver cómo ha sido el rodaje del nuevo video. Haznoslo saber en los comentarios. Suscríbete y dale like para recibir siempre las últimas novedades de Shakira. Saludos.